Crea un sentido de una comunidad de investigadores, permite conocer los primeros resultados y avances que están teniendo los proyectos de investigación de la universidad, porque está abierta también a la formación de los jóvenes estudiantes que van a ser el futuro de la investigación y de la función en nuestra universidad. Es una jornada auspiciosa que es también parte del proceso de evaluación y planificación que hemos tenido con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que, bueno, estas jornadas testimonian esa importante vinculación entre el Estado, la ciencia y la democracia. Generar este tipo de jornadas lo que estimula es a la participación en las áreas de investigación. Esto tiene que ver con la respuesta que da la universidad a la comunidad. Y esto, además, permite el desarrollo de la universidad en áreas fundamentales, como es la producción de conocimiento. En este contexto de los 40 años de democracia, la universidad, a través de la ciencia y la tecnología, la investigación y el desarrollo, puedan implementarse políticas de investigación que den respuestas a la sociedad. Y pensar cómo los jóvenes son los productos sociales de las nuevas generaciones y son el presente de la universidad y del territorio. Está planteada ahora la presentación de proyectos para que la gente que esté en el auditorio pueda entender cuál es el fin social, pero también entender cuál va a ser la aplicación, cómo vamos a trabajar esa parte de materiales y métodos y hacia dónde vamos a apuntar nosotros con la obtención de los resultados y el posible impacto que puede llegar a tener. Porque como sabemos, son proyectos, estamos construyendo ciencia, cuando tengamos resultados sabremos hacia dónde iremos.